Esta tarde tenía lugar la clausura del máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos. Ellos son los alumnos que forman parte de esta primera promoción que hoy recibía sus títulos. En el ambiente, una mezcla de nerviosismo y satisfacción, tanto entre los estudiantes como entre el equipo de docentes que presidía la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Mercedes Suárez.